Comiso. Comiso. Bocando a Luque, Luque, Luque. Se la arqueó Luque. Ganó Luque. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal que le cometieron a Luque, Guibaudo! Sí, señor. Muy clara la infracción. Penal para River Plate. Efectivamente se fue dentro del área el jugador. Y como única alternativa le quedó a Guibaudo salir a trabarlo dentro del área. Claro penal favorable a River Plate. La posibilidad para River de ponerse en ventaja Alonso en la ejecución seguramente. En el arco, Guibaudo. Penal para River Plate. River cero. El taller es cero. Alonso y Guibaudo. Atención. Penal para River. Guibaudo. Ahí. Alonso. Y busca. Emoción en el estadio de River Plate. Silbato. Va Alonso. Va Alonso. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De River Alonso! River Plate uno. Taller es cero. Norberto Alonso. Alonso de Penal. La falta favorece a River Plate. Pavoni. López. Héctor López. Sigue López. Rodríguez. Arrieta. Bocanelli. Ludueña. Ludueña. Buscando Bocanelli. Bocanelli, Bocanelli. Sigue Bocanelli. Sigue el arquero. Bocanelli. El envío López. Bocanelli. ¡Palo! ¡Bocanelli! ¡De Talleres de Córdoba, Bocanelli! River Plate uno. Talleres uno. Bocanelli. El autor del tanto. Regresa Bocanelli. El autor del empate para Talleres. Estaba presionando Talleres.